Disco estreno Para que lo baila el ingeniero Pompe En la tornamesa Es ingeniero Botas Y Calías Vámonos a la cumbia Sabrás Escúchala papá Sabrás Cumbia 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 Sabor Escúchala papá Escúchala Ya llegaron primos fans El pomace en chompitas El sabor ramita es mejor Primos fans En chompitas Sabía el esperto ¿Con quién? Sabor Cumbia 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 Anden a bailar Toda la princesita Santa G Para ustedes Toda la bandota Cumbia 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 gebia Cumbia Cumbia ¡Hueva, locos, ten esta cosita! ¡Regálenle famosazo! ¡Sabor! ¡Tarónillos de cristal! ¡Ese más del simpatía, es el tancio, es micro cóndor! ¡Cocinas, perros, gato, samurái! ¡Siete, siete, craspes! ¡Famosazo! ¡Qué bonita cumbia! ¡Toda analización! ¡Sanjurita, estadio famoso! ¡Rubio! ¡Sanjurita, estadio! ¡Ese Bobel Bombas! ¡Su pequeña Arlet! ¡Llegó el famoso Danel, doctor! ¡Todos a juditas, estadio para ustedes! ¡Y ya llegó el colega! ¡Toda la bella Rusia! ¡Oigo famoso! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡Bien! ¡Sabor! ¡Y ya llegó el tamales! ¡Y Emi! ¡Salve, no me la dos de marzo! ¡Uh! ¡Ya llegó el famoso Yobas! ¡La pareja desde Istenco! ¡Siepa, samurí con el famoso! ¡Gracias! ¡Regálele famosazo! ¡Pan, pan, 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 puso! ¡Qué bonita salud! ¡Y saciaba del sabor! ¡Ese luchillaje peluche! ¡El bebé y el perro! ¡Ese caballo muñeco! ¡El gatito! ¡El borrega! ¡Toncho a la banda con famoso! ¡Gracias! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Ese tonito! ¡Y toda mi bandata de Tlaxcalalcito! ¡Todos los que locos! ¡Ojo tristes para el pollo mono! ¡Oye Javier! ¡Enconte a Tusa Huevos Santis! ¡Amor! ¡Amor! ¡Toda la banda de la bella Rusia! ¡Qué bella! ¡La Rusia! ¡Toda la familia Cuarenta de San Pablo Z! ¡Que está pura pero pura que! ¡Y a continuación salimos! ¡A la resurrección llegamos! ¡Muchos vagos sin cerebro! ¡Patacas, pitufos, sonís, alumín, pagados, camotes, chicles! ¡Vamos con el más poderoso! ¡El más poderoso! ¡Ya se va la cumbia! ¡Este tema para el famoso Rojas! ¡Mmm! ¡Ubimogli, Poncho César, Poncho Yowis! ¡Y todas las Back Boys! ¡Hoy de regreso a las alturas! ¡No te me vayas a caer y si te caiga la follera! ¡Con los calzones! ¡Todas las cámaras que nos están grabando! ¡Gracias! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Aca chulo tema! ¡Vaya, vaya! ¡Baby de Satanita! ¡Es famoso martes! ¡Copete, competitos! ¡Para el rapa! ¡Pancho, metas, luchas y todos los machitos de San Pablito del Monte! ¡Chicos Masters! ¡Poda la banda unida! ¡Famosazo, joven! ¡Ya se va la rola! Ese demon y su amor Vistel Pequeno Lía Ese Edgord Freque Bebecita Romina Servinos Regálale famosazo Cumbia Ya saben la cumbia La cumbia Una flor y una rosa La mujer más hermosa Este tema para paz Departan de su amor Amor Ese Lalo Los mejores videos de los sonidos de México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Continuamos